El IBEX 35 ha moderado las caídas a última hora de la sesión con una reducción del 0,24% hasta los 10.498 puntos. El resto de bolsas europeas también ha terminado con una reducción del 0,5%. Por otro lado, Banco Santander ha empezado hoy la ampliación de capital que busca captar más de 7.000 millones de euros y las acciones de la compañía han subido un 0,9%. Por su parte, los derechos que cotizan por separado han aumentado un 7,22%. Los valores más destacados de la sesión han sido los de Bankia con un aumento del 1,77% acompañados de los de Técnicas Reunidas e IAG. Por su parte, los valores más bajistas han sido los de Ferrovial que se han dejado un 4% acompañados también de los de Mediaset después de que los analistas de JP Morgan hayan reducido el precio objetivo de la compañía audiovisual y también los de DIA que se han dejado un 2,80%. En cuanto al bono español, destaca las subidas del 1,6% después de que se hayan conocido las actas del Banco Central Europeo. En este documento se refleja que el Banco Central Europeo considera que debe ampliar el programa de compra de deuda durante varios meses más. El petróleo, por su parte, recupera en la sesión de hoy las pérdidas del 4% que sufrió en la pasada sesión del miércoles. Todo ello y más una mesura, mucha gente tiene una desesperación del marco Central Europeo desde el